¡Hola chiquillos hermosos, dianos y dianas! ¿Cómo están? Mi nombre es Diana, para los que no saben y son nuevos por aquí, recuerda suscribirte ahí abajito en el botón rojo de abajo, que ya se parece un poco a Navidad. Y el tema de hoy es celosos, celosos, celosos. Pues yo también soy celosa, lo admito, pero no soy tan exagerada, o sea, soy como de que de las celosas que si tienes un contacto con una de las ex, pues mientras la ex no tiene como que, por decir, intenciones de volver, pues mientras no haya ese tipo de detalles, yo, todo bien, todo bien, pero si lo hay es como que, mmm, ¿qué estás haciendo por aquí? O sea, tú también, o sea, yo soy tu novia ahora, no ella. Entonces, como que bueno, a ver. Pero bueno, en fin, pues vamos a hablar de varios tipos de hombres celosos, sí, por lo menos, una de esas experiencias que yo he pasado, la verdad. Y a lo mejor les doy algún tipo de recomendación. Pues bueno, el número uno es celoso, avergonzado. Bueno, este celoso se trata de que echa la culpa, este, no sé, te trata de culpar por lo que sea y no admite más que nada a su error. Ya me ha pasado a mí de que, oye, ¿qué no ves que tienes novio, eh? A ver, o sea, ¿es él o yo? Pero oye, ya le dije que soy tu novia, ¿qué onda? What the fuck? Entonces, como que te trata de culpar y culpar y no acepta. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Celoso número dos. Este celoso es el celoso normal. Es como que, bueno, piensa como que, ay, tengo posibilidades de perder a mi pareja. Ah, no quiero. Pues es normal, ¿verdad? Yo creo que yo entro en esos tipos de celosos normales. Como que, bueno, mmm, si ya está con una amiga o algo mejor así de que, o un amigo, pues a lo mejor y, pues hay ciertas personas que se ponen celosos. Bueno, yo no, o sea, todo bien tranqui. Pero hay personas que, bueno, te ponen como que inseguros. Ahora, pasamos al celoso número tres, el celoso retroactivo. Pues bueno, aquí dice que lo que hace es más que nada es recordar el pasado. Como que repite el libro anterior y no piensa en su libro ya ahora, ahora. Ahora. Por ejemplo, yo tenía un novio que, este, como le gustaba meter a mis exnovios y decía, es que como en tu exnovio, que no sé qué, óyeme, o sea, ahora eres tú. Ahora. O sea, el otro qué, ya fue pasado. No lo metas a él, o sea, él ni en cuenta. Pero bueno, eso es más o menos. O sea, como que quieren repetir y repetir la historia de tu pasado o de su pasado y es como que, ya, estás en un nuevo libro. ¡Pum! Ahora, pasamos al siguiente celoso. Celoso número cuatro, el celoso infiel. Pues bueno, vamos a imaginar que estás con tu amigo caminando y todo y te lo topas a él. Obviamente que tú le tienes que avisar de que, pues, oye, voy a salir con tal persona y así es mi vier. Entonces, imagínense que es tu amigo y luego es gay y luego, y él no sabe. O sea, es como que, bueno, él no sabe que es gay, pero sabe que sales con él. Pero entonces te lo topas en la plaza y sopas. Nooo. Te hace un show al fronte de todas las personas o no. Entonces, es como que... No. ¿Qué es esto? Piensa que lo vas a engañar o algo así. Oye, oye, mi. Tu amigo es gay. Incluso yo tengo un hermano. Bueno, no es mi hermano, hermano, pero es mi befo. O sea, es como que... No. No tenemos como que intenciones. Pero a lo mejor, y si tu novio no lo conoce tanto lo suficiente, puede que sea una situación alarmante para él porque, pues, te lo pasas con él, hablas mucho de él. Entonces, bueno, este es un celoso alarmante. O así, por así decirlo. Un celoso infiel. Como que piensa como que lo vas a engañar o no sé. Yo tuve una vida así como que pensaba que todo el tiempo lo iba a engañar. Pero, pues, ya hay que ir. Bueno, ahora pasamos a la siguiente puerta. Celoso número 5. El celoso escandaloso. ¡Guau! Este es el que se pone explosivo y que te empieza a gritar al frente de todas las personas. ¡Qué vergüenza! Gracias a Dios, yo no soy así. Yo soy bien tranquila. Es como que mejor en la casa o cuando nos veamos por video. O sea, ¡ay no! ¡Qué vergüenza tener un novio así! Yo ya lo hubiera dado así como que, bueno, este, cálmala, mijito. O sea, estamos al frente de miles de millones de personas y nos están viendo. O sea, tranquilo. Vamos a hablarle en la casa. ¡Relájate! O sea, te hace un show al frente de todas las personas. No es correcto, chicos o chicas. El celoso detective. ¡Guau! Este es el que como que ya se pasó de la raya. A mí, la verdad, hay cier... O sea, esa parte no me gusta. Está bien, está bien. No tengo nada que esconder. Pero hay ciertas conversaciones que mis amigos o mis amigas me dicen que nadie lo debe saber. A lo mejor es vergonzosa. Pero tú dices, no manches, esa es violación de la privacidad de otras personas, sacas. Entonces, es como que, bueno, imagínense que yo esté hablando con mi amigo y otra como su propia amiga. No, que mi amiga me empieza a decir cosas de su novio y con mi amigo me empieza a decir cosas de su novio. Entonces, si mi novio lleva el cheque, el solar y ve como que todo eso, entonces tú dices que, o sea, eso ya es violación de la privacidad super pasado, tanto como a ti, tanto como a la otra persona. Entonces, no es lo correcto. O sea, no tienes nada que esconder. No. Entonces, yo pienso que una manera... Bueno, ya acabamos de todo lo celoso, ¿va? Pero yo pienso que una manera más que nada es que en alguna relación no debe haber celos. Porque cuando tú empiezas una relación, debes estar segura o seguro de que te ama, que te va a ver a ti, que no va a voltear a ti. O sea, de que solamente tiene ojos para ti, no debe haber inseguridad. Más que nada, confianza. O sea, tienes que tenerte primero a ti confianza para poder estar con una persona. Y tienes que estar seguro de que esa persona no te va a engañar. O sea, vieran cómo soy yo. Ay, debería de ser este angelito de corazón. Ay, pero bueno. Entonces, ya saben, chicos, chiquillas, hermosos. O sea, no se pongan celosos. O sea, ustedes pónganse, por ejemplo, celosos de que... No sé... Como para hacer una broma. Ay, no, a mí una vez me hicieron una broma. Bueno, ya. Eso luego lo contaré. Pero bueno. No se pongan celosos, chiquillos, hermosos y chiquillas. Porque, pues, eso provoca lo que es inseguridad en una relación. Entonces, mejor conozcan un poquito más de esos alrededores de tu novio o de tu novia. De que amigos tiene, cómo son, si son gays o lesbianas. O que si son tu viet, o sea, de que, no sé, a lo mejor y tu prima y no lo, o tu primo y no lo conoce. O sea, yo la verdad a mí me pasó una vez de que yo tengo muchos amigos, o sea, de que gays, lesbianas, este... Y mi viet, o sea, mi hermano, es como que me hicieron un show por un amigo que era gay. Y era como que, qué vergüenza. Es gay, man. O sea, es gay. Y lo amo mucho, por eso es que le digo lo amo en la System of Stories. Porque, pues... O sea... Pero bueno. O sea, pregunten mejor antes de, oye, es tu primo, o es tu hermanito, o sea, es tu viet, o es tu amigo gay, es tu amiga lesbiana, no sé. Pero no se pongan celosos, o sea, antes, o sea, piensen o pregunten antes de actuar. O sea, porque, pues, luego si actúan, es como que, o sea, ya, ya lo aburriste o ya lo aburriste. Entonces, este, mejor este pregunte, oye, ¿quién es? O sea, ¿todo bien? ¿Cómo es su relación? Así. Porque, pues, no. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado mi consejo, la verdad. Y les mando muchos, muchos, muchos besos a mis chiquillos y chiquillas. De todo, de todo el universo. ¡Los veo! Saludos. Saludos a Venezuela y Estados Unidos. Que, pues, he estado platicando por ahí un poquito más. Entonces, como que, ¡ay, qué chido! Gente de otros lados y así. Entonces, les mando muchos, muchos, muchos besos especiales en México y en Veracruz. Así que, nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye! No se pongan celosos o cilosas. O sea, pregunten primero. ¡Suscríbete al canal!